Tu hijo te necesita El niño necesita ayuda Hermano, el niño Hay que ayudar al niño Otro mapa Espero que encontraremos algo útil aquí No, no, no Justo detrás de ti ¿Qué dice? Sí, señor Ah, sí Ahora puedo traducir esto Niflheim Tierra de niebla y fortuna Sí Y un número infinito de trampas ¿Puedes leerlo? Sí, señor Ya puedo leerlo Dice que el guantelete de Surtur está en Muspelheim ¿Así es como se llaman esos desafíos? Ah, tiene sentido ¿Quién más entrenaría en un lugar como Muspelheim? Ah, ahora puedo leer lo que dice Pero, es un nombre ¡Rota! ¡Vaya! El nombre hizo que se encendiera Es el nombre de una de las Valkirias ¡Qué curioso! ¡Otro nombre! ¡Cara! Otra Valkiria No es coincidencia Pero, ¿quién los habrá grabado en los braceros de Tyr? Otro nombre ¡Eyr! Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias ¡Otro nombre! ¡Gaedrifur! ¿Alguien que apreciara tanto a las Valkirias como para hacer esto? No sé... ¿La reina quizás? ¡Otro nombre! ¡Hildur! Runas arcanas De seguro quieren indicarnos que busquemos Valkirias apresadas en Muspelheim y Niflheim Ni creo que estemos de vuelta en gel Al menos no estamos en el lado del puente en que las visiones te torturan ¡Qué frío! ¡Hablo! ¡Ah, Alheim! Extrañaba la brisa suave y el dulce aroma a Madre Selva y sangre Bueno, a juzgar por el cielo En este momento los elfos de la luz controlan la luz Explícate Verás, los elfos de la luz y los elfos oscuros Siempre se pelean por la luz Eso lo sabemos Pero, ¿sabías también que el control de la luz ha cambiado de manos no menos de 213 veces? ¿Ah, sí? Sí, cada bando se cree el custodio legítimo de la luz y argumenta que solo lucha por la supervivencia Pero el hecho es que la guerra lleva durando tanto tiempo que se convirtió en parte de lo que son Ah, aclárame, Alf Svartalfheim significa Tierra de los elfos oscuros ¿Verdad? Exacto Pero dijiste que los elfos oscuros llevan aquí en Alfheim mucho tiempo Y de todas formas, ¿no se supone que los enanos son de Svartalfheim? Porque no se parecen en nada a los elfos oscuros Así es, ¿verdad? Eres mucho más perceptivo que los Aesir Al parecer, ellos son los que no ven ninguna diferencia y fueron quienes se inventaron ese nombre En realidad, los enanos llaman a su reino natal, Nidapelir ¿Los elfos oscuros no son de Svartalfheim? En absoluto Simplemente son elfos de otro color Nadie sabe quiénes llegaron primero, pero todos provienen de Alfheim Pero, ¿por qué siempre están peleando si son iguales? Eres tan adorable ¿Eh? Así es el mundo Ah, pues... ¡Qué triste! El templo de Freyr El anillo es tan hermoso como lo recordaba Freyr Un dios Banir De hecho, es el hermano de Freya Freyr tiene mucho contacto con los elfos Es de los pocos dioses que son bienvenidos aquí Otro más, Aesir Esta gigante es hechicera Se llama Groa Groa, la custodia del conocimiento Parece que tenía visiones Sí Era la mejor vidente que existía ¿Odin la mató por su libro? Recuérdame contarte esa historia Padre ¿Crees que al regresarles el control del templo a los elfos de la luz ¿Lograremos ponerle fin a la guerra? ¿Al menos un tiempo? No, Atreus Aunque los elfos oscuros se hayan dispersado Ya llegará un nuevo líder Seguro volverán a atacar Temo que así es, pequeño Ya veo Ah, es buena idea regresar aquí Seguramente ella estará ahí planeando tu fin, hermano O reviviendo a Baldur Como lo hizo contigo, Minir No estoy vivo, muchacho Fui reanimado, sí Pero no te equivoques Sigo muerto Nunca volveré a ser lo que era Ella no querría esto para su hijo Confía en mí ¡Qué alivio! No la parte en que estás muerto Pero, ya sabes Hay algo que está mintiendo Odín quiere evitar el Ragnarok Pero la serpiente ya estuvo en él y lo vio ¿No significa eso que fracasó? El destino es engañoso, muchacho Odín es lo suficientemente arrogante como para pensar que puede vencerlo El destino es otra mentira de los dioses No hay nada escrito que no pueda ser borrado Sobre eso, hermano El padre de todo y tú deben estar de acuerdo Incluso si no puede evitar el Ragnarok Espera aprender los detalles para cambiar su resultado Recuérdame contarte sobre los lobos ¿Cómo se marcha a mi madre? ¿Laufi la justa? ¿La conociste? Nunca tuve el honor Laufi era un rumor en los salones de Asgard Una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses Aesir Liberó a aquellos que esclavizaban Alimentó a aquellos que dejaban morir de hambre Y se convirtió en toda una molestia En la más noble de las definiciones de la palabra Thor estaba terriblemente frustrado Por no poder encontrarla para enfrentarse a ella Cuando me apresaron Me pregunté qué sería de ella y de quién se trataría Tienes un linaje bastante singular, muchacho ¿Mimir? ¿Por qué tienes cristales del Bifrost en los ojos? Un regalo de los gigantes Como solía viajar tanto entre reinos Pensaron que sería más conveniente para mí Que tener un cristal que pudiera extraviar ¿Te dolió? ¡No! Porque tuve el buen juicio de fortalecerme Con 16 cervezas de las doncellas de las olas Estaba tan borracho Que intenté convencer a los gigantes De que me las pusieran en los pezones a mí Por poco lo logro ¿Te lo imaginas? ¡Mimir! El de las tetas de Bifrost ¡Qué buenos tiempos! Bien, bien Ya me controlo ¿Por qué trabajaste para Odín si es tan malo? ¡Mi carrera! Y si quieres hacer carrera como consejero de reyes No podrás evitar a los maníacos inútiles Los puestos son muy escasos Mi primer maestro también era muy cruel Pero de él aprendí el poder duradero del ingenio Que me sirvió de mucho con reyes y dioses por igual No sería mucho más viejo que tú cuando comencé El muchacho de los recados de un rey de las hadas Y bufón extraoficial De noche mis amigos y yo teníamos el bosque para nosotros Bonachones nos llamaban Viles hadas hasta el final Hacíamos todo tipo de maldades Poníamos en ridículo a los mortales Pero mientras mantuviéramos a nuestro señor entretenido Nos perdonaban las consecuencias Hasta que un día no logramos entretenerlo Y creí conveniente seguir el viaje Por suerte los años y los caminos recorridos desde entonces Convirtieron a ese viajero alegre En el modelo de virtud que ves ante ti el día de hoy Mimir ¿Cómo fue que llegaste a estas tierras? Muchacho, llega un momento en la vida de todo hombre En que cambia de nombre y se dirige hacia el norte Para comenzar de cero Si vives lo suficiente para hacerlo varias veces Podrías llegar tan al norte como este lugar Cuando llegué ya conocía la reputación de Odín Por lo que me propuse demostrarle mi valía Con algo que sabía que valoraría Un pozo místico de conocimientos O mejor dicho Un pozo de agua con suficientes setas místicas Como para hacer que un dios tenga visiones Ah, se quedó muy impresionado No puedo decir con seguridad que vio Que lo hizo intentar arrancarse sus propios ojos Pero logré frenarlo antes de que lo consiguiera Luego lo persuadí de que había sido su sacrificio Hecho para concederle una visión superior Bla, de bla, de bla, de bla Pensaba que no se había dado cuenta Pero el día que me sacó el ojo Descubrí que nunca lo había engañado Él sabía que lo había superado en inteligencia Así que me contrató para asegurarse de que estuviera de su lado desde entonces Y durante mucho tiempo Realmente fue así Lo que no quiere decir que no me haya guardado rencor Mimic Sigo sin entender por qué se te ocurrió trabajar para Odín Yo era joven, así que seguía teniendo ambiciones Los dioses Eysir eran una fuerza sumamente poderosa Pero carecían claramente de estrategia Enfoque y sabios consejos Y todo esto yo lo podía proporcionar Y así un extraño de una isla lejana Se encontró con que Odín lo escuchaba Y con que confiaba en él como en nadie más Y con ese tipo de poder, muchacho Debo confesar Hay beneficios ¡Sí! ¡Pero es Odín! Nunca dije ser perfecto, muchacho Solo inteligente A menudo incluso demasiado inteligente ¿Y qué hiciste para que Odín se enojara tanto? Bueno, durante mucho tiempo mi trabajo consistía en activar a Odín Y era excelente en lo que hacía Gradualmente, a medida que comencé a preocuparme más por la gente y el mundo Mi trabajo pasó a ser contenerlo Protegerlo de sí mismo Propiciándole la paz Serví también a sus intereses Esa es la verdad Pero él lo tomó como una deslealtad Dejó de confiar en mis intenciones Pero no quería separarse de mi cerebro ni de mi lengua Así que me ató a un árbol y adoptó el nuevo pasatiempo de torturarme de vez en cuando Bueno, me alegra que hayamos venido a cortarte la cabeza Sí, muchacho Ese sí fue un descanso Mimir Nunca me contaste qué pasó con el hijo del mampostero Dijiste que se vengaría Grimthur, hijo de Tamur Después de completar la obra de su padre El gran muro de Jotunheim No pensaba en otra cosa que hacerles pagar a los Eysir por sus crímenes contra los gigantes Alguna vez anheló enfrentarse a Thor Pero las tragedias vividas le habían aportado sabiduría a Grimthur y astucia Observó que los muros de Asgard estaban a medio construir y mal hechos Ningún dios Eysir se molestaría con una tarea tan tediosa Entonces Grimthur se hizo pasar por un hombre común y les hizo una oferta a los Eysir Construiría unos muros nuevos majestuosos Y si no llegara a terminarlos en dos cambios de estación No le deberían pagar nada por su labor Pero si lo lograba No pedía más que una audiencia con la diosa Freya Odín aceptó sabiendo que la tarea era imposible Pero intrigado por este forastero Grimthur terminó su trabajo a tiempo Contaba con las ventajas del entrenamiento de su padre Y la ayuda de un semental mágico para buscar las piedras A Odín no le gustó nada haber perdido la apuesta Pero parecía dispuesto a cumplir con el trato Freya fue enviada a encontrarse con el mapostero Y para su sorpresa, él solo quería susurrarle algo al oído Hecho esto, salió de Asgard Y cuando vio que Thor lo estaba esperando en las puertas de Midgard Supo que lo habían traicionado Pero no le importó Porque había completado su plan ¿Sí? ¿Qué le dijo a Freya? Solo ella podría decirlo con certeza Pero yo tuve muchas lunas para pensar en ello Grimthur sabía que Freya odiaba a los Aesir A pesar de haberse casado con Odín Y creo que por ello le transmitió el secreto de las defensas de Asgard Algún punto débil tiene que haber dejado en su construcción Estructural o mágico Que pienso se aprovechará el momento del Ragnarok Cuando Surtur llegue para reducir a Asgard a cenizas Si no antes ¿Conoces la leyenda de Skull y Hathi, los portadores del día y la noche? ¡Oh sí! ¡Los gigantes Lobo! ¡Sí! Ah, nacieron del lobo primordial Horodvitnir Enemigo acérrimo de los dioses Aesir Odín los capturó de cachorros y los mantuvo en las perreras de Asgard Para mantener a su enemigo a raya Pero cuando el sol y la luna se revelaron y dejaron de moverse Odín les encomendó una tarea Con su magia antigua lanzó a los lobos a los cielos para que comenzaran su persecución Y lo harán durante mucho tiempo Pero no infinitamente Está profetizado que un día Skull y Hathi atraparán y devorarán a sus presas Y ese día será el Ragnarok El ocaso de los dioses Pero, se supone que el Ragnarok es el fin de Odín, ¿no? ¿Por qué soltaría a los lobos si así se cumpliría la profecía? Esa es precisamente la cuestión Al final todo se reduce al control Los lobos determinan el inicio del Ragnarok Y ahora, él controla a los lobos Una batalla que uno marca a los tiempos Es una batalla en la que tiene más posibilidades de ganar Tengo una pregunta ¿Y si Imel fue el primer gigante? ¿De dónde salió él? Al principio Estaba Ginnungagab El gran vacío Aún no existen los reinos Solo fuerzas primordiales Había fuego Y había hielo En el vacío se unieron y produjeron ¿Agua? Más que agua La sangre de vida mística de algo completamente nuevo Imel Tomó su forma a partir de esa agua Y se convirtió en un ser de pura creación y caos Madre y padre de todo lo que vino después ¿Los Eysir también? Sí Todo dios, hombre y bestia Provino primero de la carne de Enyr Aunque los Eysir Se creían tan superiores Que deberían dominar al resto de la creación Fue Odín quien se enfrentó a su creador Y derramó la sangre de vida de Imel con su lanza Un mal necesario diría él Para aportar orden a los reinos En la carne desgarrada de Imel Odín creó el reino de Midgard para los Eysir Se hizo llamar el padre de todo Como si él fuera el creador Y no el destructor del creador Pequeño Todicioso Tirano ¿Mimir? ¿Eh? Ah Lo siento, niño Creo que Lo mejor es Terminarlo ahí Mimir ¿Existe una historia sobre el gigante con la espada llameante? ¿Surtur el valiente? ¡Claro! Ya hablamos mucho de los gigantes de la escarcha Ahora le toca al gigante más ardiente de todos El primero que surgió de Ginnungagap fue Imel Y luego Surtur Vino de Mosbelheim, el reino de fuego Trayendo calor al joven cosmos Concurando al sol con su llama primordial Pero pasemos a la espada llameante, ¿sí? Surtur el valiente Forjó su espada llameante Con un único propósito Quemar Asgard hasta los rescoldos Cuando finalmente llegue el Ragnarok Su destino es caer en manos de Thor y Odín Pero al hacerlo Dar el golpe que deje su reino en cenizas Y de esa destrucción El mundo podrá renacer Hasta entonces Espera solo en Mosbelheim Sin dormir Puliendo sin cesar su espada llameante El valiente y generoso Surtur Que sabe que vive hasta que llegue su perdición Todo porque eligió servir a un gran círculo Mucho más grande que él Aceptar tu propósito de verdad Con la paciencia y el sacrificio que eso significa Es asegurarte de que tu día llegará ¿Crees que estaremos allí? Cuando llegue el día Yo ya vi suficientes guerras entre los dioses Imagina Cabeza, estás lleno de historias ¿Cuándo contarás una entretenida? Disculpa Te acaba de insultar Sí, claro Quieres una bomba, ¿verdad? Muy bien, entonces Te contaré la historia de Hrungnir El peleador La historia real Surgió una gran batalla, ¿verdad? El santuario lo tenía en el medio Luchando contra los Eysir Una linda historia, pero... No Hrungnir nació sin cabeza ni corazón Por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra Era fuerte, eso seguro Pero también un perfecto inocentón Un día Odín lo encontró deambulando por Midgard Lo vio tan gracioso, tan inofensivo, tan ingenuo Que lo invitó a su palacio en Nazgard Allí le dio hidromiel Y lo provocó para que hiciera todo tipo de alardes y payasadas Para diversión de la corte Yo estaba ahí Vi como los Eysir se reían mientras Hrungnir saltaba sobre su escudo Juraba matarlos a todos y llevarse a las mujeres a Jotunheim Hasta que apareció Thor y... ¿Se rió? Oh, no Thor echó un vistazo al borracho bufón de piedra Y le golpeó tan fuerte en la cabeza con Mjolnir Que este todavía sigue teniendo pedazos de Hrungnir a día de hoy Thor se sobresaltó tanto por el montón de rocas Que ni siquiera se dio cuenta de que el cuerpo de Hrungnir Se desmoronaba sobre él con un crujido tremendo Y una vez más Vuelven a resonar las carcajadas por los muros del palacio ¡Qué historia tan horrible, Mimir! Nada que ver con las que me contaba madre Tómalo como una lección, hijo La verdad Rara vez es tan bonita como el mito y la leyenda Mimir, ¿por qué no nos cuentas la historia del gigante que robó el martillo de Thor? Con gusto pequeño Involucra a su amiga Freya también Aunque no creo que sea una historia que a ella le guste recordar El gigante se llamaba Thrym Y demostró ser lo suficientemente astuto como para conseguir el Mjolnir Cuando el tonto del trueno dormía Desafortunadamente para Thrym, no siempre pensaba con el cerebro Aunque había robado la mejor arma jamás creada para asesinar gigantes Se la ofreció a los Aesir a cambio de casarse con Freya Por ese entonces, Freya estaba casada con Odín Quien, francamente, la hubiera intercambiado por una hidromiel fuerte Pero, aquí vio una oportunidad El palacio de Thrym estaba en Jotunheim Y solo los gigantes conocían el camino Al aceptar la boda, tenían que acompañar a Freya a su reino Así, Odín obligó a Freya a usar su magia Seidr Para ocultar a Thor Con el fin de que pudiera pasar con ella e infiltrarse en Jotunheim Cuando el martillo se presentó como dote del casamiento Thor se rebeló Recuperó el Mjolnir y le destrozó el cráneo a Thrym Y luego hizo lo propio con el resto de los gigantes presentes en el festejo La única que pudo detenerlo fue Freya Que no quería participar de esa masacre Lanzó un poderoso hechizo Que los arrojó a ambos lejos de Jotunheim Sin posibilidad de regreso Odín se puso furioso Pues esperaba que Thor asegurase su posición en Jotunheim Y vaya Que si se iba a vengar de Freya ¿Cuál es el punto de la historia, cabeza? Bueno, en cuanto a Thrym La lección sería mantener Sus prioridades en orden En cuanto a Freya Que hacer el bien tiene sus consecuencias En cuanto a Thor Que ningún objeto de poder te hace lo que eres Y si eres el mayor bastardo asesino de los nueve reinos Eso es algo que nadie puede arrebatarte Si no estoy equivocado Aún nos queda la leyenda del gigante Bergel Oh, sí Recuerdo su santuario Se veía más alegre que el resto En su mayor parte Comienza En un océano de sangre Al fin Una historia digna de escuchar Si recuerdas Ymir El primer gigante Acabó muerto a manos de Odin Nuestra historia Comienza con su sangre Las tripas mágicas de Ymir Se desparramaron en un torrente tan violento Que amenazó por inundar a toda la creación Los Jotunheim no estaban preparados Y no se libraron de ser arrastrados Por la interminable marea No solo Ymir Sino todos los gigantes Se enfrentaron a la extinción Y con ella Odin consumaría su victoria Pero No todos los de la raza de Ymir Perecieron ese día Bergelmir El gigante de la escarcha Y su esposa Consiguieron mantenerse a flote Sobre un árbol hueco Y sobrevivir Navegaron durante semanas Hasta que finalmente Llegaron a unas tierras desconocidas Las llamaron Jotunheim Y allí comenzaron Una nueva vida Como padre y madre Se multiplicaron profusamente Como rey y reina Trabajaron para hacer de Jotunheim Una tierra donde los gigantes No tuvieran señores A los que obedecer Bergelmir nunca buscó venganza Por la masacre de Odin Su venganza Consistió en vivir Y en medrar Murió en paz Llorado por una legión de familiares Será recordado por siempre Como Bergelmir El querido Bergelmir El querido Nunca escuché una historia Terminar así Al menos no una real Muy pocos ¿Conoces más historias de gigantes? Si ves algún otro santuario Siempre puedes preguntar Mira aquí Otro Starkador Vaya ¿Cuántos brazos tiene? Así es Seis Siete Ocho ¿Podría usar cuatro arcos al mismo tiempo? Era más bien espadachín Solo tenía dos ojos Parece que Thor le dio un buen golpe Es lo que hace Bien ¿Qué tal la del gigante de ocho brazos? Starkad El poderoso Lo llamaba Si los gigantes hubieran tenido algún tipo de ejército Starkad hubiera sido su general Una opinión que Una opinión que En retrospectiva Debí guardarme para mí Pero no Como consejero de Odín Lo mantenía asesorado Y cuando se decidió a terminar Con Starkad No hubo forma de disuadirlo Pero Thor No era tan estúpido Como para enfrentar Starkad Solo No Los Aesir Se inventaron calumnias Sobre Starkad Que lo hacían quedar En todos los reinos Como un monstruo Al que temer Dijeron Que había secuestrado A una reina elfa Que se suicidó Antes de ser violada Por el gigante Mentiras claro Pero eres muy pequeño Para esta historia Al final Los dioses Vanir Y los ejércitos de Midgar Fueron por él También Acorralaron a Starkad E hicieron llover flechas Sobre él Hasta que terminó postrándose Se rindió con la esperanza De poder limpiar su nombre En un juicio Thor Se aprovechó Y le arrancó Uno de los brazos Lo que solo facilitó Poder tomar otro Y otro más Hasta quedarse satisfecho Tras perder Seis brazos Y mucha sangre Starkad Falleció en el campo De batalla Lo lamento Hasta el día de hoy ¿Sabes? No había nada Que yo pudiera haber hecho Pero ojalá Lo hubiera intentado Mimir Había un santuario De una gigante Con un montón De libros Y visiones Es aseguro Que es Groa La custodia del conocimiento Era una hechicera talentosa Que recopilaba Todos los tomos De sabiduría arcana Que conseguía encontrar En los reinos Con la esperanza De aumentar Sus poderes proféticos Para así poder Reencontrar a Arbandil Su esposo perdido Pero no fue su esposo A quien vislumbró En sus visiones Puesto que Groa Viendo más allá Que nadie anterior O posterior a ella Observó el Ragnarok El fin Y el comienzo Cuando Odín Se enteró De la última profecía De Groa Se puso en movimiento Para conseguir Ese conocimiento Para sí Groa Conocía a Odín Como antiguo cliente De sus servicios Así que lo recibió En su biblioteca Como un amigo Lo que no sabía Era que el propio Odín Estaba detrás De la desaparición De su esposo Y que le había ocultado Con sus poderes mágicos La muerte de este A manos de todo Sonriendo El celoso Odín La tomó por el cuello Y con sus propias manos Le arrobató La biblioteca Y la vida Siempre supe Que Odín era mal Pero eso es Despiadado Bárbaro Insensible Así es Odín De hecho Haríamos bien En sentarnos aquí En silencio Durante un momento Y reflexionar Sobre el grado De crueldad De Odín A propósito Gracias ¿Por qué? Por salvarme Yo Sé que arruiné todo Antes de que Valdor Me atrapara Así es Pero Eres mi hijo Ese dragón Era de Valdor ¿Verdad? Sí Y tú lo derribaste ¿Para salvarme? Fue muy heroico Por fin llegamos a casa Parece una eternidad Quizás sea un poco improvisado Pero es mejor que tener Corteza de árbol En la entrepierna Hora de descansar Dormiré todo el invierno ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? No vas, yo vengo ¿Qué fue eso? Tu arco ¡No estás cansado! No vas, ya no te olvidaste No vas, ya no te olvidaste No vas, ya no te olvidaste ¡Sí, no te olvidaste! ¡No vas, ya no te olvidaste! Atreus, ¿estás listo? Sí, pero... Tuvo un sueño muy extraño El Finbulbeter llegaba a su fin Y Thor venía por nosotros Aquí a la casa Fue solo un sueño Pero se sentía diferente Parecía real Parecía... El futuro Nos preocuparemos por eso mañana Hoy... Aún nos quedan cosas por hacer Ven